Y oigan, les tengo más, más sorpresas. Tu comida lista a solo una llamada en McDonald's, ya puedes hacerlo. Ubica tu restaurante más cercano a través de su página o encuéntralos en Facebook como McDonald's Veracruz. Además, tienen diversas promociones mensuales en la llamada 5, 10 o 15. ¿Y qué creen? Este mes la llamada 15 gana su desayuno completamente gratis. También puedes realizar tus pedidos a través de las plataformas Uber, Rappi o Didi. Pregunta por las restricciones. McDonald's me encanta.